...venirse por la autopista Los Chorros porque está cerrada, debe buscar vías alternas. Uno, la vía del Boquerón y dos, la vía del Boulevard Constitución para salir al desvío de Opico. Así se le hará fácil llegar a Occidente y otros departamentos y los departamentos que conforman esta región. Bueno, de hecho, Julio, tenemos un informe que tú preparaste durante el fin de semana y es lo que vamos a ver a continuación para ilustrar mejor esta información que estamos brindando. Así fue el panorama en la carretera a Los Chorros durante el fin de semana. Los trabajos para habilitar uno de los sentidos fue a todo vapor. Parece que las autoridades escucharon el clamor de este hombre, que por varios días caminó ante la falta de autobuses en la zona. Está crítico para trasladarse porque la verdad es que nos hacen daño a nosotros. La Semana Santa fue de lo peor para habitantes de Lourdes, Colón y comunidades ubicadas a lo largo de esta carretera. Los cabajos en la zona los obligó a ingeniárselas para viajar a Santa Tecla y San Salvador. Ay, sí, nos ha tocado a pie. Sí, mi modo. ¿Cuántos días caminando? El primer día, solo un día, sea por la delicia. De ahí, así hasta Los Chorros, de ahí está la 42. Difícil. Ay, sí, bien cansada. Hoy es difícil porque me ha tocado que agarrar dos micro buses hasta aquí. Y ya con esto para tecla van a ser tres micro que voy a agarrar. Quienes tuvieron suerte lograron aportar algunos de los micro buses que brindaron servicio hasta el turicentro, Los Chorros. Nosotros no hemos salido. Con imágenes de Gerson López informó Julio Guevara.